Futuras parlamentarias y parlamentarios. Cuando llegue al final de mi vida, querría poder decidir no sufrir más. En Suiza es posible. No querría tener que viajar hasta allí. Yo preferiría morir aquí. Yo también. Y yo. Y yo. Futuras parlamentarias y parlamentarios. En España, a día de hoy, la eutanasia es un delito. Se cumplen 20 años del Código Penal de la Democracia. En el que se recoge que algunas formas de eutanasia son un delito que está penado con hasta 6 años de cárcel. Futuras parlamentarias y parlamentarios. ¿A quién pertenece mi vida? La mía a mí. Es mi vida. Es mi vida y yo decido. Tengo un derecho inalienable para decidir dónde, cómo y cuándo. Yo también. Y yo. Y yo. Futuras parlamentarias y parlamentarios. Quisiera ser yo quien decida cuándo morir. No sé si lo haré, pero quiero ser libre para decidir. Yo también. Y yo. Y yo. Y yo. Etorquis unean el Duco Sarete en parlamentario ACA. Regular la eutanasia no significa permitir morir, sino permitir decidir qué muerte morir. Quien emana la eutanasia sols vol morir en dignidad. Cada paciente debería ser libre para elegir cómo y hasta qué punto vivir su propia enfermedad. Si hubiese podido decidir, mi madre habría elegido morir tranquila. Mi tía falleció después de más de un año de agonía que se podía haber evitado. Son muchos los casos de eutanasia clandestina cada año. Cada día se ven abocadas al suicidio personas malaltas, incluso de las maneras más terribles. La libertad es el principio fundamental de la democracia. Decidir cómo y cuándo morir es un ejercicio de mi libertad. Futuras parlamentarias y parlamentarios. Si pierdo la conciencia de forma irreversible, quiero que sean respetadas mis últimas voluntades. Yo también. Y yo. Y yo. Para eso sería necesario que se conozca y respete el testamento vital. Y garantizar así la libertad para decidir de todas y cada una de las personas. Como propone nuestra petición en change.org. Pero una ley que regule el derecho a viure y a morir en dignidad. Apoyada y firmada por casi 50.000 personas. Es un tema que nos concierne a todos. Por esto organizamos debates y charlas. Reunido testimonios. Escrito artículos e informes. Asesorado sobre derechos al final de la vida. Hemos ayudado a decenas de personas enfermas a retirar sus tratamientos. Y procurado una muerte digna. Algunos grupos parlamentarios han presentado iniciativas legislativas para regularizar la eutanasia. Pero la mayor parte de tus predecesores han votado en contra. A pesar de que la inmensa mayoría de los españoles y de españolas están a favor de despenalizar la eutanasia. Yo estoy a favor desde siempre. Yo también. Y yo. Y yo. Futuras parlamentarias y parlamentarios. Si la eutanasia fuese legal, no aumentarían las muertes. Disminuiría el sufrimiento. Se trata de reconocer meramente un derecho humano. Es el derecho a morir. Parece simple, ¿no? Y lo es. Basta con que empecéis a discutirlo en la próxima legislatura. Comienzan eh. Y lo es. Gracias por ver el video